Hola, José Luis, así es, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para la República Mexicana. Ya lo estábamos viendo, altas temperaturas que están prevaleciendo en buena parte de nuestro país, ese intenso calor, pero los contrastes es que siguen también llegando los frentes fríos. Podemos ver al número 37 de esta temporada, que asociado a un canal de bajas presiones, va a estar generando rachas ventosas, principalmente hacia el noreste de nuestro país. El tiempo seco para todo el occidente, inclusive el centro en donde habíamos tenido lluvias, los últimos días vamos a mantener ya condiciones más secas. Las temperaturas más calurosas, si es que hay que estar pendientes ante esas olas de calor, hay que tomar mucha agua, por lo menos dos litros de agua al día, hay que cuidar en especial a los niños y a las personas de la tercera edad, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como lentes de sol. Vamos a ver en dónde se espera este intenso calor, San Luis, Potosí, Michoacán, Hidalgo, lo mismo en el centro para partes de Puebla y para el sur en Veracruz. En cuanto a las precipitaciones que realmente van a ser muy, muy ligeras, algún chipichipi por ahí pudiera presentarse en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Atención, ayer tuvimos una granizada realmente muy, muy fuerte, esto ocurrió en Coahuila, lo mismo pudiera ocurrir ahora en Tamaulipas, debido a que está el frente frío posicionado en esa zona y choca el aire frío que trae el frente con el aire caliente que proviene del Golfo de México. Los torbellinos y mini tornados, rachas de viento fuerte para Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas por ese frente frío y también rachas ventosas que se esperan hacia el sector del sur en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Vamos a revisar justamente qué es lo que se espera en el noroeste de nuestro país, en donde la temperatura se incrementa de manera importante para ustedes que viven en la ciudad de Tijuana. Hoy van a llegar a los 26, Mexicali también ya con calor, al igual que Hermosillo, 31 grados en Juárez, hoy la temperatura va a ser de 20 grados, Chihuahua con 24 y en Durango van a llegar a los 25, Mazatlán totalmente soleado. En la ciudad de Monterrey esperen algo de viento, la temperatura hoy al menos no va a bajar, el termómetro se va a los 30 grados, Matamoros está a los 34, Ciudad Victoria y Tampico 30 a 33 respectivamente, mientras en Zacatecas habrá nublados parciales, San Luis Potosí también con periodos de sol y nubes. Centro y occidente del país, tiempo seco, cielo prácticamente despejado para Guadalajara, Guanajuato, Aguascalientes 28, Querétaro a los 29, Pachuca y Tlaxcala también bastante soleados, mientras en la ciudad de México ayer llegamos a los 28 grados, hoy también se espera que la temperatura oscile de 27 a 28 grados, va a ser un día bastante soleado, evidentemente los índices de rayos ultravioletas se han estado elevando a niveles máximos aquí en la ciudad de México, por lo que el bloqueador solar de verdad es indispensable, sobre todo si sus hijos hacen actividades al aire libre entre las 10 y media de la mañana y las 4 de la tarde. Puebla 26, Chilpancingo hasta los 29, las playas del Pacífico totalmente despejadas, calurosas sobre todo Ixtapas y Guatanejo y Acapulco y para el sur de la República Mexicana, bueno, pues ese intenso calor para Campeche, 39 grados, Villahermosa se va hasta los 40, Tuxtla Gutiérrez con 37, el puerto de Veracruz bastante soleado, Oaxaca con algunas nubes, en Oaxaca sí pudiera haber algo de precipitación ligera, mientras en la península de Yucatán, Mérida se va a los 38, Cancún con 28 grados y Cozumel con 29. Tienen planes los próximos tres días aquí en la ciudad de México, ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, pues ya estamos amaneciendo con temperaturas más agradables, ya esas mañanas no están tan frías, entre 10 y 11 grados vamos a continuar con temperaturas 26, aunque el sábado sí vamos a tener todavía más calor con 28 grados. Para ustedes que están en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, las mañanas sí son frescas, ahí sí se tapan y se destapan, pues amanecen a 8 grados, pero las temperaturas máximas llegan hasta los 30 y el cielo es bastante despejado. Para la ciudad de Monterrey, en el noreste de nuestro país, ya será mañana cuando sí baje un poco la temperatura, el termómetro que hoy va a llegar a los 30, mañana baja a los 29, pero de nueva cuenta el fin de semana van a tener bastante calor, 34 y 35 grados, el tiempo seco y el cielo prácticamente despejado, jueves y viernes, el sábado van a tener nublados parciales, ustedes que viven en la ciudad de Monterrey. Este fue el reporte del tiempo y tenemos más contigo, José Luis.